Bueno, esta pequeña plaza que se ve acá, que tiene una fuente en el medio, está una especie de rotonda cruzando el puente de San Telmo, acá en Sevilla, se llama Plaza de Cuba. Solamente me llegué por una cuestión de curiosidad, es muy pequeña, está en la rotonda con una fuente, pero bueno, así se llama, Plaza de Cuba.